¿Alguna vez te has preguntado cómo se desarrollan las máquinas para diagnóstico y tratamiento médico? ¿Quiénes están detrás de ese desarrollo? Quizá piensas en médicos y médicas, ¿no? Pero en realidad, a las ciencias médicas podemos llegar desde muchas otras disciplinas. En este episodio, hablamos con la física y máster en física médica guatemalteca, Odalis Reyes. Odalis nos cuenta cómo pasó de querer ser estrella pop a querer estudiar las estrellas en el espacio, pero finalmente aterrizando en la física médica. Acompáñanos a descubrir cómo se despertó su interés por la física médica, qué es en realidad esta disciplina, y el importante papel que juega en el diagnóstico y tratamiento de cáncer. Además, Odalis nos comparte valiosas lecciones que ha aprendido al combinar el arte y ciencia en su vida. Los cambios de decisiones a media carrera y muchos otros valiosos consejos que no te querrás perder. Arte y ciencia. Seguir tus pasiones. Robotitos y radioterapia. ¡Empecemos! Hola, somos Diane, Kat y Rana. Tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. No solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. ¡Bienvenidos a Epistemas! Bueno, buenos días, Odalis. Bienvenida a Epistemas. Estoy muy emocionada por tenerte aquí el día de hoy. Muy emocionada por dar a conocer tu historia. Pero, primero lo primero, siempre nos gusta comenzar nuestras entrevistas con una pregunta y esa pregunta es ¿Quién eres tú? ¿Quién es Odalis Reyes? Gracias. Antes de responder la pregunta, quiero agradecerles a ustedes por darme el espacio de hablar, de dar a conocer un poco mi voz, mi historia, ¿verdad? Entonces, ¿Quién soy yo? Pues mi nombre es Odalis, tengo 24 años. Me gradué de física de la UVG en el 2020 y decidí seguir una maestría en física médica aquí en Estados Unidos. Actualmente estoy viviendo en Filadelfia. Por el momento ya terminé mi maestría, entonces ahorita estoy haciendo lo que se conoce como una residencia, que es básicamente como... Me gusta ponerlo como prácticas pagadas, por así decirlo. Y eso. ¡Qué culo, Odalis! La verdad es que fue un salto increíble de física a física médica y después te vamos a preguntar un poquito más de eso. Pero antes de pasar a la parte profesional, también nos gusta como que romper el estereotipo del tipo de persona que es la gente que está metida en STEM. Entonces, primero que nada, te quiero preguntar, ¿siempre quisiste ser física? ¿Cómo fue que desarrollaste ese interés por entrar a la física? Fíjate que no siempre quise ser física. Creo yo que estaba en sexto primaria, estaba chiquita en el colegio. Me recuerdo yo que estábamos en una clase de inglés y en el libro tengo tan vivido esto que recuerdo haber visto una foto de una aurora boreal por primera vez en Navidad. Y como una niñita curiosa, ¿verdad? Dije, ¿qué es esto? Entonces me puse a investigar más que todo, le pregunté a la Miss Miss qué es esta foto. Llegué a mi casa, empecé a googlear y empecé a leer qué es una aurora boreal, cosa que yo no entendía cuando estaba en sexto primaria. Pero años más tarde, cuando llegué a Básicos, me recuerdo que estábamos haciendo una comprensión lectora. Nos pasaron un artículo, estábamos leyendo, y tengo tan presente que al final del artículo empezaban a hablar sobre mujeres en la ciencia. Y específicamente una persona, una mujer que se dedicaba a la astronomía, le mandaba palabras al lector y le decía, amiga, espera, en algún momento las estrellas eran tuyas. Y recuerdo que eso me llegó tanto al corazón. Y desde ese momento dije, yo quiero estudiar el espacio. Yo inicialmente me metí a física porque dije, quiero estudiar astronomía, quiero ser astrofísica, quiero ser como Stephen Hawking, como Albert Einstein, ¿verdad? Quiero ser ese tipo de personas que descubren cosas. Sin embargo, cosas en la vida cambiaron, que me hicieron hacer un detour de astrofísica, a lo que se conoce como física médica, que más adelante les voy a contar. Pero para, para, summarize, ¿perdón? ¿Para resumir? Para resumir mi historia. Inicialmente comencé con la idea de seguir física, pero mientras estaba en bachillerato también me percaté que me gustaba mucho el diseño gráfico. Pero me di cuenta que el diseño gráfico era algo que a mí me ponía en mucho estrés. No me gustaba hacer cosas para complacer a otras personas, sino que me gustaba hacer diseños, dibujar cosas que a mí personalmente me gustaban. Entonces decidí que esa profesión iba a ser un poco tóxica para mi persona. Entonces me incliné a seguir física después de esa revelación. ¿Qué decisión tan, cómo se dice, tan consciente de alguien? Ajá, para esa edad. Yo creo que yo también tenía esa idea de, creo que esto no lo he dicho aquí en el podcast, pero yo también en algún momento tuve la idea de, ay, yo hubiera querido ser diseñadora gráfica. Hasta la fecha nunca me había puesto a pensar en eso que acabas de decir. Me imagino a alguien de 16, 17 años tratando de decidir qué carrera seguir y tomar en cuenta de, bueno, no, esto es algo que me gusta y lo hago para mí, ¿no? Entonces como que el resguardar eso que tanto te gustaba y que se mantuviera como algo que te trajera felicidad. Entonces qué chileo que hayas tomado esa decisión. Y un poco en esa línea, ¿continuas dibujando como hobby? ¿Qué otros? Y además de eso, ¿qué otros pasatiempos tenés? Sí, respondiendo a tu pregunta, sí, aún sigo dibujando, sigo pintando. Obviamente no lo hago tan frecuente como lo hacía cuando estaba en Guatemala por cuestiones de la residencia, ¿verdad? Demasiado abrumador por el momento que a puras penas tengo tiempo para ver Netflix y dormir. Pero aparte de eso, yo soy un amante del café. Y descubrí aquí cuando llegué a Filadelfia que una cosa que me encanta hacer es ir a cafés. Yo necesito probar cada café que hay en esta ciudad y así mismo como rankearlos, como ordenarlos, del mejor al menos mejor, ¿verdad? Entonces yo lo considero como un hobby porque a mí me encanta. Al mismo tiempo salgo a conocer la ciudad y también conozco otras tienditas así bien vintage. Me encanta que te estés tomando el tiempo de conocer. Yo creo que es una forma súper bonita de conocer un nuevo país, una nueva ciudad en donde estás y que encima hagas tu ranking, ¿no? Pero aparte del ranking, ¿tenés algún lugar que sea tu favorito y que vas más de una vez? Ah, sí. Sí, definitivamente. Hay un lugar que se llama La Colón que Jesucristo venden el mejor café del mundo. ¿Y saben de dónde viene el café? De Guatemala. Eso. Exactamente. No lo esperábamos. Súper. Así que si alguien que nos está escuchando está en Filadelfia, ya saben a dónde ir. Recomendación de Dalis. Bueno, a mí personalmente me sorprende la historia de cómo decidiste estudiar física porque creo que en esas épocas justo fue cuando nos conocimos. Para que lo sepan, Dalis y yo nos conocemos desde hace muchos años. Yo tenía tal vez unos 15 años y tú tenías como 12, ¿no? Entonces nos conocimos súper, súper pequeñas y nos conocimos en este curso de vacaciones que se llama Las Estrellas del 7, que es un curso donde uno aprende de baile, canto, modelaje. Y yo, Dalis y María André eran las más famosas y las más conocidas del curso de vacaciones. Entonces me sorprende porque yo te miraba súper apasionada en todo esto del arte, en todo esto del canto, del baile. Entonces contanos un poquito también de cómo era esa parte de tu vida artística, no solamente del diseño, sino también del baile y del canto y cómo lo balanceaste con el interés en física. Te cuento de que desde que estaba chiquita a mí siempre me encantaba bailar. Recuerdo que cuando tenía aproximadamente unos 6 años y Hannah Montana estaba de moda, ¿verdad? Yo compré su disco, yo lo puse en el estéreo y yo hacía que yo era Hannah Montana. Me recuerdo que McDonald's daba como que unos micrófonos como de juguetitos en la cajita feliz. Ay, Dios, yo soñaba con bailar en un escenario, ser bailarina de varios artistas, incluso cuando Justin Bieber fue el boom en el 2010 al 2014 aproximadamente, bueno, 2015. Por varios años yo dije, yo quiero ser bailarina de Justin Bieber. Yo quiero conocerlo. Y así, pero regresando un poco a la pregunta, la razón por la cual me gustaba bailar era porque me percaté que cuando bailo no me preocupo por lo que los demás piensan de mí. Siento yo que era una acción que yo hacía para sentirme a mí misma, para vivir, para estar en un lugar, en un espacio y compartir para mí, de mí. ¿Me explico? Sin embargo, mientras fui creciendo y cosas del colegio empezaron a meterse, no lo quiero decir como algo negativo, sino que realmente fue como que despertó otra área de mí que era el área científica, ¿verdad? Y me percaté de que realmente el interés en la física nunca desbalanceó mi interés por el baile o por el arte. Sin embargo, me costó hacer un espacio para que los dos estuvieran al mismo nivel en mi vida, ¿verdad? Entonces, por el momento, por cuestiones también de trabajo, me cuesta mucho retomar lo que es el área artística, ¿verdad? El área de pintar, de dibujar, de bailar. Pero siempre considero esta parte artística como algo en lo que yo puedo retornar y puedo volver a sentirme a mí misma. Especialmente cuando me vine al extranjero, yo sentí, bueno, lo que yo sentí es muy común, ¿verdad? El acto de emigrar. Sentir que dejaste todo en Guatemala y sentir que dejaste a esa persona, ¿verdad? En el país. Entonces, cuando vine aquí dije, ¿Quién soy yo? ¿Por qué vine? Me quiero regresar a Guatemala. Entonces, fueron estas pequeñas cositas, el baile, el arte, que me hicieron poco a poco encontrar un lugar aquí en Filadelfia, en el extranjero. Y esa es la razón por la cual yo estas áreas las tomo muy en cuenta para mí y es porque son oportunidades en las que me hacen regresar a ser a mí misma, sentirme como yo misma, ¿me explico? Personalmente creo que resueno bastante con el hecho de que estas cosas que tal vez en Guate ya no hacías tanto o ya no tenían como un tiempo, un lugar en específico en tu día a día. Fueron las que de cierta forma como que te recordaron quién sos y quién era esa niña que le gustaba todas esas cosas estando en un lugar extraño a casa, ¿no? Entonces, gracias por poner en palabras eso. Creo que no me había puesto a pensar en eso y tiene todo el sentido del mundo y lo comparto completamente y qué genial que los sigas manteniendo aunque me imagino que tiempo para hacerlo especialmente ahora con la residencia cada vez ha ido disminuyendo, ¿no? Exactamente. Y tú, ¿qué pasatiempos tienes o cuáles quisieras empezar? Cuéntanos en nuestras redes sociales. A mí me encantaría seguirte preguntando cosas personales, principalmente porque te conozco desde hace tantos años, entonces para mí ponerme al día con esas cositas me da mucha ternura, pero también como que todo tu perfil profesional la verdad es que es increíble todos los saltos que has dado, entonces sí me encantaría empezar a entrar de una vez a esa área y lo primero que quiero contarle al público que te escuchen y contes tu historia es cómo fue tu participación en el Quetzal 1 porque entonces entraste a física y realmente sí tuviste la oportunidad de participar en la parte espacial. Si nos puedes contar cómo fue tu participación en el Quetzal 1 y cómo fue la experiencia. Quetzal 1 es el nombre del primer satélite guatemalteco lanzado en marzo del 2020. Si quieres conocer más sobre el Quetzal 1 y las historias de otros profesionales en STEM detrás de su desarrollo, te invitamos a escuchar nuestros episodios con la ingeniera Cecilia Marcico-Betere y los ingenieros Freddy España y José Bagur. Yo comencé a apoyar en el grupo del Quetzal 1 a mediados del 2018. Estaba en segundo año de mi carrera en física y antes de comentar en qué fue lo que apoyé, yo me sentí muy dudosa porque estaba en segundo año de la U. Apenas ni siquiera había empezado a ver cosas específicas de la carrera y simplemente me preguntaba a mí misma con mis compañeros, ¿verdad? ¿Será que realmente vamos a ayudar? ¿Será que sí nos van a permitir apoyarlos? Y creo yo que fuimos muy afortunados de que el grupo del Quetzal 1 fue un grupo muy amable, muy abierto a cualquier tipo de ayuda. Entonces, yo con Iván y Mayra, que eran mis compañeros de física, apoyamos en las pruebas del Quetzal 1, específicamente en las pruebas así de las baterías y de los paneles solares y de las placas. O sea que realmente sí, cuando entraste a física y tenías esta idea de ser astrofísica, sí un poco ibas en esa línea, ¿no? De lo espacial. Y mencionabas cómo tenías como estas dudas y realmente cuestionando si iba a tener como cierto impacto. Y un poco en esa línea, quiero combinar como varias cosas acá. Primero, ¿cómo fue el ya estar adentro de la carrera y el experimentar esto acercándote al área espacial, por ejemplo? ¿Y cómo encontraste dentro de la física eso que te gustaba? ¿Cómo llegaste a la física médica, por ejemplo? Sí, por supuesto. Sí, quiero comenzar diciendo de que en mi opinión, yo sé que muchas personas pueden tener opiniones diferentes, pero en mi experiencia, considero que la física es un área de mucha competencia. Y eso hace que uno sea más duro consigo mismo en cualquier tipo de proyecto que decida hacer. Yo siento que no solo sucede en la física, sino que sucede en otras ramas de la ciencia, la verdad. Y esa misma competencia hace que uno mismo dude de sí mismo. Entonces, hubieron ciertas ocasiones en las que yo dije, Jesús, yo no sé por qué estoy haciendo esto, yo no sé por qué estoy metida en el quetzalúl. Yo siento que mis compañeros son más inteligentes que yo, ellos seguramente entienden más cosas de las que yo estoy entendiendo por el momento, pero yo honestamente me sentía muy presionada. Creo yo que esa misma presión la creé yo misma, sin necesidad que mis compañeros la crearan o mis profesores. Sentí yo que necesitaba no solo ser buena, necesitaba ser perfecta en lo que estaba haciendo. Y realicé de que eso es, estaba siendo muy tóxica conmigo misma. Y a tal punto de que yo decía, ¿cómo es posible que a mí me va a hacer enojar una nota de un examen? Lo que debería de importarme es que si realmente estoy entendiendo el tema o no, no si saqué un 100 o si perdí el examen. Pero cuando ya estaba dentro de la carrera, tuve ciertas dudas. Dije, ¿realmente la física es para mí? ¿Realmente me siento capaz de llamarme o considerarme a mí misma una física? ¿Será que sí lo puedo lograr hacer? Y mientras me estaba preguntando esas cositas, esas cuestiones en mi cabeza, justamente mi papá, les voy a comentar esto, porque me gusta ser abierta en este aspecto. En esa misma etapa de mi vida, mi papá se enfermó. Él fue diagnosticado con cáncer de colon. Entonces, él tuvo que hacerse una cirugía, tuvo que estar en quimioterapias. La cirugía no salió tan bien como digamos, entonces, las quimioterapias obviamente le dieron un bajón a él, a su salud. No solo a él, sino que también a nosotros. Mi mamá y yo, como familia, nos afectó tanto verlo a él en ese estado. Y ahí fue donde me entró y dije, ¿qué estoy haciendo yo en física? Inicialmente dije yo, quiero hacer la teoría del todo, pero ¿a quién estoy ayudando yo en ese sentido? Yo quiero ayudar a las personas que están sintiéndose mal, que están pasando por un momento tan difícil como mi familia lo está pasando ahorita. Entonces, ahí fue donde me conecté con una compañera de la UBG que se había graduado como cuatro años antes que yo, que también es de física. Ella ahorita es física médica, también está en Estados Unidos, su nombre es Ana Diegues y está en Portland y ella me introdujo a este mundo de la física médica. Yo estaba tan abierta porque dije, estoy dispuesta a dejar de seguir física y meterme en medicina. Yo necesito, quiero sentirme útil aquí, no solo en mi familia, sino que también en la sociedad. Y no quiero decir que las otras ramas de la física no sean así, pero por mi experiencia yo así me sentí. No quiero desvalidar lo que otras ramas están haciendo porque considero yo que todas las aplicaciones de la física son increíbles. Siento yo que todas al mismo tiempo estamos haciendo que no solo nosotros como sociedad, sino que la ciencia en sí esté avanzando así exponencialmente. Pero, otra vez regresando al tema, perdón por desviarme, sí, me interesó mucho eso de la física médica y ahí fue donde yo hablé con mi directora de carrera en ese entonces era Saidi Urrutia y ella me comentó que había un físico médico de hecho en el Pilar, en la clínica en la Asunción. Una clínica de radioterapia en la ciudad de Guatemala. ¿Verdad? Entonces, logré hacer mis prácticas de carrera ahí y ahí fue donde me empecé a interesar mucho por esta área. Dije, qué bonito, qué bonito poder usar la física y ver a personas realmente sanarse con esta aplicación de las radiaciones, ¿verdad? De la radioterapia. Nuestras células normalmente crecen y se dividen para formar nuevas células. Pero, las células cancerosas crecen y se dividen mucho más rápido de lo normal. Una de las formas de evitar que las células cancerosas continúen creciendo y dividiéndose es dañando su ADN. Y es allí en donde entra la radiación o radioterapia, uno de los tratamientos más comunes para el cáncer. Esta técnica utiliza partículas u ondas de alta energía, como los rayos X, rayos gamma, o bien, haces de protones o electrones para dañar las células cancerosas, provocando pequeños daños en su ADN y, por consiguiente, la muerte celular. Quédate escuchando que más adelante Odalis nos cuenta más acerca de su trabajo como física biomédica en los tratamientos radioterapéuticos. En mi opinión, no hay nada más lindo que ver a una persona terminando su última radiación y cuando tocan la campanita, ¿verdad? Porque es un logro para ellos, pero también es un logro para las personas del área médica, los doctores, los enfermeros, los físicos médicos, ¿verdad? Porque ese es el objetivo de la carrera. Y así fue como di el salto de astrofísica a física médica. Primero, gracias por compartirnos esa parte de tu historia. Qué inspirador saber que esa fue la motivación detrás de tu llegada a la física médica y que me imagino que como por lo mismo que tal vez no es tan conocida, era así como bueno, pero que no tenías idea de que eso era lo que podías hacer, ¿no? Entonces, en esa, ¿cómo se dice? On that note, siguiendo esa línea, y para quienes nos escuchan que no conocen a la física médica, ¿nos podrías contar un poquito de qué es y cuáles son sus aplicaciones? Sí, por supuesto. Considero yo que la física médica simplemente es la, esa parte de la física en la que estamos usando la radiación ionizante, ¿verdad? para distintas aplicaciones, ya sea para diagnóstico, para, por ejemplo, las tomografías o los rayos X, ¿verdad? Pero también está el área terapéutica, que es para, es básicamente usar la radiación para dar radioterapias. Y cuando ya decidiste hacer este salto y empezaste a enfocarte más en la, en la física médica, ¿era lo que esperabas? ¿Era la forma en la que esperabas contribuir a este campo de la medicina? ¿Ya te empezaste a deshacer un poco de ese sentimiento de no estoy siendo útil o cómo fue tu experiencia ya entrando a ese campo de lleno? Me gusta mucho tu pregunta porque al llegar aquí y empezar a apoyar en ciertos proyectos nunca me había sentido tan apreciada, tan como tú lo decís en tus palabras, útil, ¿verdad? En esta, no solo en los proyectos sino que realmente estoy sintiendo yo que mi aporte está haciendo un, está contribuyendo a la investigación, ¿verdad? Entonces, siento yo que también la comunidad, considero yo que los físicos médicos somos muy unidos, somos muy, es una comunidad en la que es como, bueno, vamos a hacer esto, esto no se trata de yo lo voy a descubrir o yo lo voy a hacer primero, esto se trata de bueno, tú sos especialista en esto y tú sos especialista en esto, hablemos y vamos a hacer que esto avance, todos juntos, ¿verdad? Entonces, sí, al llegar aquí empecé a apoyar en un proyecto que se conoce como Flash, mi proyecto de tesis de la maestría fue básicamente programar un robot para que simulara lo que se conoce el Pencil Beam Scanning que es básicamente el método o la forma en la que se irradian los protones, el haz de protones está como que escaneando tridimensionalmente la figura, la forma del tumor, ¿verdad? Entonces, como que la guinda de mi proyecto es de que ahorita está, hay un método que se conoce como Flash que es simplemente usar este haz de protones en cuestión de milisegundos, estás irradiando como 40 Grays por segundo, Grays es la medida de dosis absorbida por unidad de masa, entonces básicamente está, o sea, el haz está saliendo en cuestión de milisegundos, entonces es por eso que es como un nuevo método de irradiación porque si vamos a irradiar en cuestión de milisegundos, el paciente va a estar sentado o acostado por menos tiempo, eso significa que va a haber menos probabilidad para que se mueva, más probabilidad de que podamos apuntar al tumor realmente donde está, ¿verdad? Y obviamente para que el paciente se sienta más cómodo, ¿verdad? Porque ellos obviamente no quieren estar ahí acostados por 30 minutos, ellos quieren estar ahí en un minuto salir, ¿verdad? Entonces, mi proyecto fue básicamente eso, programar a este robot para que simulara este escaneo usando el haz de flash de protones. Wow, ¿y esa programación implicaba hacer que el robotito se moviera rapidísimo en cuestión de milisegundos? ¿O eso es algo que hace el flash y no el robotito? Eso es algo que hace realmente el haz. Lo único que hacía mi robotito era esperar a que terminara de irradiar para moverse a la siguiente posición. Tengo, me quedó una duda, entonces, creo que yo estaba un poco confundida, ¿es un método no es para diagnóstico sino para tratamiento? Correcto, sí, 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 es para tratamiento, correcto. Ok, ok. ¿Y duele? Por el momento están haciendo pruebas clínicas solamente en animales, en ratones, ¿verdad? En perritos, entonces, todavía no han saltado al área de humanos, al paso de usar humanos, entonces, no te sabría decir si duele o no duele. Realmente, en mi opinión, no duele. Una de las reacciones comunes de la radiación es que simplemente tu piel se ponga rojita, ¿verdad? Pero no duele. O sea, yo nunca he estado ahí, pero por las investigaciones de personas, ¿verdad? Se ha demostrado que no duele. El acto de recibir la radiación no duele. Y, hablando de pruebas clínicas, cuando entraste a la maestría, ¿tú recibiste todo este entrenamiento clínico también? Eso es algo que me entró a duda. Como física médica, ¿tú aprendes algo del área médica como tal? O sea, tratar con pacientes, ¿todo eso? Fíjate que en la maestría en per se no nos dieron esa oportunidad, sino que en la maestría fue más como que, bueno, vamos a aprender cómo funciona esto y cómo se aplica. Pero ya ahorita en la residencia sí nos están dando la oportunidad de interactuar con los pacientes. Ahorita en mi primer año estamos haciendo algo que se conoce como dosimetría en vivo, que es básicamente colocar detectores, ¿verdad? En ciertas áreas, en las áreas en donde el paciente está siendo tratado para medir cuánta dosis está recibiendo este paciente, ¿verdad? para saber o no está recibiendo el 100% de la dosis prescribida o está recibiendo más de la prescribida, ¿verdad? Entonces, este acto nos hace a nosotros como, bueno, vamos con el paciente, le decimos, hola, mi nombre es tal y tal, soy de física y solo te voy a colocar estos aparatos para medir cuánta dosis estás recibiendo, ¿verdad? Es algo tan pequeño pero en mi opinión la primera vez que lo hice fue como, ¿cómo le voy a hablar al paciente? ¿verdad? Pero sí, respondiendo a tu pregunta si nos están dando entrenamiento en cómo acercarnos a ellos, cómo explicarles o cómo usar palabras para que ellos se sientan seguros cuando están recibiendo la radiación. Justo eso era una pregunta que te quería hacer porque en física me imagino en las ciencias puras hay mucha experiencia de laboratorio casi que no recibimos absolutamente nada creo yo en cuanto a trato con pacientes y mucha gente tal vez hablo por experiencia personal pero en el caso cuando decidí una carrera científica y dedicarme al trabajo de laboratorio era yo no quiero tratar con personas prefiero tratar con hongos y bacterias en el laboratorio entonces justo les contabas cómo al inicio esto era como difícil porque es algo con lo cual no tenemos experiencia entonces ahora que ya empezaste en la residencia y que ya estás como que recibiendo este entrenamiento ¿cómo te has sentido en ese aspecto en el aspecto de trato con los pacientes y con las personas? Me siento mucho más cómoda de cómo me sentía cuando inicié sin embargo no me siento totalmente conforme cuando me acerco a ellos porque no te voy a mentir aún cuando me toca hacer este tipo de mediciones a mí digo como practico lo que les voy a decir al paciente en mi cabeza como por unas cinco veces digo estoy hablando con el paciente estoy hablando con otro ser humano ¿por qué cuesta hablar con otro ser humano? digo yo no hay nada en especial de eso pero obviamente sí es un momento traumático un momento muy sensible para el paciente para el ser humano entonces aún estoy trabajando en sentirme segura de mí misma cuando me acerco a ellos porque no quiero proyectar este miedo no miedo sino que este nerviosismo ante ellos porque ellos lo van a percibir como algo oh ¿qué están haciendo conmigo? no la veo segura ¿qué está pasando aquí? ¿verdad? entonces es algo en lo que estoy trabajando aún en mejorar ese sí en mejorar ese nerviosismo ¿sabías que hay numerosos estudios sobre cómo los profesionales de la medicina con el transcurso de sus carreras van perdiendo poco a poco la empatía? hay muchas razones para eso pero no todo está perdido te contamos más sobre cómo practicar la empatía la relación entre la empatía y las ciencias médicas y otras ciencias en nuestro episodio número 145 de ciencia y empatía en donde podemos aprender cómo ser personas más empáticas como Odalis me puedo imaginar cómo cómo se siente ese salto sinceramente a mí también me da pánico toda la parte clínica con pacientes porque yo no no puedo esconder caras entonces estoy 100% segura de que y es que esa gente no sabe que tú estás nervioso porque estás yo qué sé porque porque es tu primera vez tratando con pacientes sino que ellos pueden llegar a pensar que estás nervioso porque estás experimentando y que entonces no sabes qué es lo que estás haciendo no sabes realmente los efectos que va a tener todo eso da desconfianza entonces te pone más nervioso todavía saber que el nerviosismo que tienes tú puede proyectar otro tipo de cosas con los pacientes pero que increíble la verdad es que te admiro un montón admiro la razón por la cual entraste admiro tu historia tu trayecto todo lo que lo que has logrado creo que de de lo que te llevó inicialmente a la física a lo que estás haciendo hoy si fue un cambio relativamente grande una vuelta interesante y ahora que estás en esta posición y ves para atrás crees que harías algo diferente como en tu experiencia educativa o crees que hubiera sido necesario estudiar algo más aprender algo más no siento yo que todo todas las decisiones que tomé todo lo que aprendí antes de llegar hasta aquí fue fueron los pasos que debí tomar para para encontrarme aquí verdad no me gustaría cambiar nada sí me gustaría aprender más cosas en el futuro simplemente porque soy curiosa y quiero saber un poquito no es como que me quiera volver especialista en eso pero considero yo que los pasos que tomé aunque estaba dudando cuando lo hice no les voy a mentir viendo hacia atrás fueron fueron cosas que debí de hacer verdad no me arrepiento de de no haber de no haberme inclinado en otra rama o por ejemplo que hubiera pasado si mejor me hubiera realmente dedicado a la astrofísica no sé me gusta pensar de que otra odalis en otro universo está haciendo eso verdad esta odalis de aquí está haciendo física médica y estoy tranquila con eso realmente nos encanta escuchar eso y pues para ver cuáles son los planes a futuro de la odalis que está haciendo física médica qué esperas tú en este campo qué esperas en los próximos años que suceda definitivamente me veo trabajando en una clínica seguir apoyando como física médica más sin embargo hace un par de semanas atrás algo en mí despertó y me entró esta idea quisquiosa de hacer un doctorado todavía no sé no sé si lo voy a hacer es algo que lo estoy pensando entonces no me gusta decir sí voy a hacer un doctorado porque tal vez no lo voy a hacer pero algo que sí tengo por seguro es que la odalis en el futuro va a seguir va a seguir apoyando en una clínica va a seguir ejerciendo la profesión de física médica y y también me gustaría seguir apoyando en en proyectitos para que avance esta área verdad porque honestamente toda área de la ciencia está en constante evolución verdad nosotras como científicas nos vemos también obligados a seguir ese ritmo de seguir evolucionando de seguir creciendo ya para ir terminando y antes de entrar a las preguntas finales yo tenía unas preguntas que te quería hacer más bien porque también parte del público que tenemos son chicos que están ya sea terminando su primer bueno su pregrado por así decirlo en la universidad y que quieren después sacar una maestría y demás y tú no solo entraste a una maestría sino entraste a una maestría en una universidad Ivy League que es uno de los sueños de muchos entonces te quería preguntar ¿tenés consejos que les podrías dar a los chicos que están ahorita buscando entrar en una maestría algún doctorado o algo por el estilo ya sea en una universidad como una Ivy League o cualquier otra universidad de Estados Unidos? Sí por supuesto creo yo que el primer consejo que daría es escúchense a sí mismos ¿qué es lo que realmente quieren ustedes? no ¿qué es lo que quiere la familia o qué quieren los amigos o qué quiere la comunidad científica? sino que realmente ¿qué quieren ustedes? ¿quieren dedicarse a la investigación? ¿quieren dar un salto completamente diferente? y cualquier respuesta que le encuentren a esa pregunta obviamente van a sentir miedo pero ese miedo es válido ese miedo se debe de sentir sí o sí antes de tomar esa decisión ¿verdad? entonces sí ese es el consejo que me gustaría dar de que ese miedo no significa que están haciendo algo mal o que están a punto de tomar una decisión mala sino que es algo que obviamente les va a cambiar la vida pero va a ser para bien ya sea la familia los amigos o los compañeros y los buenos amigos y los buenos compañeros y los buenos familiares van a apoyar esa decisión e independientemente si le apuntan a una Ivy League o a Europa o a Asia o Norteamérica o Suramérica cualquier lugar cualquier universidad va a ser buena ustedes van a conseguir la mejor educación a donde sea que vayan de mi de mi experiencia ¿verdad? yo apliqué a a la Universidad de Pensilvania pensando de que jamás me iban a aceptar yo solo apliqué porque dije no me quiero quedar con el que hubiera pasado sí la ironía de la vida es de que a las universidades que apliqué que yo considere que me iban a aceptar nunca me aceptaron y la única universidad que yo dije solo voy a aplicar para quitarme esa duda fue la única que me dijo que sí entonces me gusta pensar que las cosas siempre suceden por algo obviamente uno no tiene control de de cosas externas como las aplicaciones o cuál me va a decir que sí o cuál me va a decir que no lo importante es de que sea cual sea la que te diga que sí ahí uno va a brillar no importa en donde estés uno puede hacer lo mejor uno puede crear esa experiencia puede construir ese camino profesional como si fuéramos esos grandes científicos del pasado como Einstein como Mary Curie ellos no necesitaron ir a un Ivy League ellos lograron ser quien eran desde donde estaban gracias Alice creo que eso sirve muchísimo de verdad mil gracias por esos consejos y esas palabras Alice definitivamente son cosas que necesitas escuchar y yo sé que muchos de los que nos van a estar escuchando lo van a necesitar escuchar también lastimosamente y sí ya llegamos al límite de tiempo y para no seguir quitando más tiempo vamos a pasar a las preguntas finales son dos dos preguntas finales y la primera pregunta de las preguntas finales que te queremos hacer es ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? qué bonita pregunta realmente me gustaría decirme a mí misma de 17 años recuerdo que estaba empezando mi primer año de la U me gustaría decirme que todo lo que va a experimentar todo lo que va a sentir en los próximos cuatro años de la carrera van a ser momentos retadores no sólo para el crecimiento profesional sino que personal también pero de que ella nunca va a estar sola y no me refiero a a que la familia va a estar ahí o los compañeros van a estar ahí sino que ella misma también se va a cuidar ella misma va a aprender a a que a cómo cómo sentirse bien cómo sobrepasar estas cosas y que es válido sentirse dudosa que lo tiene que lo tiene que sentir lo tiene que pensar para poder avanzar entonces sí me gustaría darme una palmadita y decirme vas a dudar sobre tus decisiones pero pero esas esas dudas te van a llevar a donde no pensabas que iba a ser definitivamente creo que que todo lo que sentimos en algún punto o sea sean sensaciones buenas malas especialmente si tienen que ver con con dudas y miedo pues hay que aprender a hacerlo agarraditos de la mano de ese miedo decía una mi amiga si tenés miedo agarrada de la mano del miedo tenés que seguir avanzando así que creo que sí es es completamente necesario pasar por eso para encontrar nuestro camino así que muchas gracias por compartirnos eso y ahora ya para terminar te queremos preguntar en tu opinión qué pueden hacer quienes nos escuchan hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia en Guatemala o en la región yo pienso de que las conexiones lo son todo no solo en Guatemala sino que también lo son todo en todos los países el arte de de poder conectar con una persona por internet es maravilloso puedes conocer a distintos profesionales distintos científicos te pueden dar inputs de diferentes maneras que te van a hacer crecer te van a hacer pensar de distinta manera entonces me gustaría decirles que yo sé que está difícil todo lo que está pasando en Guatemala pero todos estamos en el mismo barquito incluso los que estamos fuera de Guatemala estamos aquí para apoyar si necesitan ayuda si necesitan conexiones o que los jalemos para eso estamos ¿no? y de poco a poco vamos a hacer que la ciencia en Guatemala siga creciendo siga siendo no que siga siendo sino que vamos a hacer que la ciencia sea un pilar en el país ¿verdad? ya no es que sea algo de privilegiados o sea algo de o sea un lujo ¿verdad? sino que me gustaría que todos nosotros juntos hagamos que la ciencia sea sea un recurso básico no un lujo para los demás ciudadanos de Guatemala gracias gracias Odalis por este episodio lleno de motivación por enseñarnos más acerca de la física médica y por recordarnos que tenemos que seguir nuestro propio ritmo y pasiones y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en un episodio más de Epis Temas un enorme agradecimiento a nuestros Patreons y un agradecimiento especial a nuestro Patreon de la categoría de Honguitos Alejandro Vázquez y si tú también quieres ser Patreon de Epis Temas poder participar en la elección de temas e invitados de nuestros episodios y saber que cada semana apoyas el acceso al conocimiento STEM en América Latina únete a nuestro Patreon en donde además podremos platicar más a detalles sobre cada episodio y todo lo que quieras platicar con nosotras y los demás Patreons de Epis Temas te dejamos el enlace en las notas del episodio finalmente te recordamos que si te gusta nuestro trabajo otra forma de apoyarnos y unirte a nuestra misión de llevar las STEM a más personas es compartiendo este episodio e interactuar con nosotras en redes sociales ahora sí hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!